A pesar del fracaso del proceso de diálogo entre partidos políticos impulsado por el FMLN y apoyado por la Organización de las Naciones Unidas en 2017, los representantes de partidos políticos firmaron este 18 de julio un nuevo compromiso para construir acuerdos de nación en el marco del proceso de diálogo político que está siendo apoyado por la ONU. Según el ex embajador de El Salvador ante la ONU, Rubén Zamora, en 2017 el mediador designado se retiró y el proceso fracasó debido a que un partido se opuso. Esta situación desbarató las posibilidades de un diálogo nacional serio. Los representantes del organismo dijeron sentirse optimistas de cara a este nuevo acuerdo, por lo que aseguraron que continuarán apoyando todos los procesos de diálogo que tengan como finalidad lograr un verdadero acuerdo de nación para el país.